En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles así. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, les persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Pues esta es la fiesta de todos los santos, ¿verdad? La fiesta que la iglesia conmemora. No a los santos, no nada más a los santos reconocidos, los que han subido a los altares, porque su vida pública ha sido una expresión a todas las personas que ellos tuvieron la oportunidad de alcanzar y ver. Y no nada más ahí, sino traspasar las fronteras de donde vivían. Y se les reconoce como personas que entregaron la vida al amor y al amor a servir a los demás en el nombre de Jesucristo. Pero todos los demás santos, como tu mamá, tu abuelita, tu papá, tu abuelito, tus tíos, parientes, hermanos que tengas que han muerto. Y que ellos experimentaron esta clase de las bienaventuranzas. Ser dichoso no significa no tener problemas. En el lenguaje bíblico, la palabra dichoso o bienaventurado se aplica a la persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Podemos sintetizar las ocho bienaventuranzas en la primera de ellas. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Esto quiere decir bienaventurados son quienes tienen un alma de pobre, pues ponen toda su esperanza, su confianza y su seguridad en Dios. Los santos que hoy contemplamos en el cielo, reconocidos o no por la iglesia, son cristianos de carne y hueso como nosotros. Ellos han superado con valor y sin lamentarse los grandes, las grandes tribulaciones y las pruebas que sufrieron. Cuando nosotros nos llaman dichosos, somos las personas que logramos separarnos del pecado, de las garras del pecado. Y ahora entonces empezamos a participar de las cosas del reino de Dios. Esa es una cosa muy bella. Obviamente no todos vamos a tener estas ocho bienaventuranzas, ¿verdad? San Lucas habla de nueve. No todos los vamos a tener, pero el punto principal habla de la santidad, del trabajo de santidad, que todos, todos tenemos que trabajar en este mundo para alcanzar la vida eterna, tenemos que merecerla. Pero la realidad de las cosas es que la iglesia dice que nosotros no merecemos nada. Porque son tanto nuestras acumulaciones de pecados, que si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros nos íbamos mal. Entonces las bienaventuranzas nos ayudan a sentirnos un poquito más tranquilos, porque el punto principal es como les mencioné, en el lenguaje bíblico, una persona bienaventurada, una persona dichosa, es el que escucha la palabra de Dios y la lleva a la obra. Entonces estas ocho bienaventuranzas, pues puede decirse que la más importante, aunque no todas, no podemos decir que tenemos que poseer todas, ni tampoco podemos decir que si poseemos esta totalmente, entonces ya tenemos esa beatitud. Pero aquí dice claramente que podemos decir que la que tiene un fundamento sólido es la que dice que los dichosos, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es lo que quiero enfatizar. Las personas que tenemos toda la confianza en Dios, que siempre confiamos que Él nos va a ayudar a salir adelante de esto, que siempre estamos luchando por hacer su voluntad, que siempre estamos en la lucha de no pecar, de rechazar el pecado, que siempre nos acogemos a su misericordia en los sacramentos, que siempre la palabra de Dios esperamos siempre el deseo anhelante de que crezca nuestra vida y de los frutos abundantes que da Dios. Por ejemplo, una de las virtudes teologales, y siempre me gusta empatizarlo porque eso es algo muy fundamental en la vida de nosotros como cristianos, es la virtud teologal de la esperanza. La esperanza es el trabajar todos los días por alcanzar el reino de Dios, el no desfallecer. Entonces, cuando nosotros tenemos un vocabulario, no tiene que ser un vocabulario apocalíptico. Los vocabularios apocalípticos, ya no vas a cambiar, no sirves para nada, siempre lo haces mal. Ya me cansé de perdonarte, ya no te aguanto, mejor te murieras. Eso no es de Dios. Aunque veas oscuro, aunque veas que esta persona no cambia, tienes que ver como Jesús, como Dios ve. El momento, y te puedo decir cuál es la clave de esto, el hecho de respirar, tener vida, significa que hay luz en una persona. Cuando se muere la persona, se acabó. Pero hay personas que no van a cambiar, dicen. Es que yo vivo con esta persona por 30 años y 40 años y 20 años y 15 años, y es lo mismo, no va a cambiar. No podemos nosotros pensar que no va a cambiar. Porque si nosotros tenemos esos pensamientos apocalípticos, quiere decir que el reino de Dios se ha sido quitado de nosotros. Entonces, las personas más dichosas es las que ponemos la confianza en Dios a tiempo y destiempo. En esta pandemia, que hay veces la podemos ver toda, que nos agobia, ¿verdad? Ver todo este problema que infectados, 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 y gente muriendo. Si no puedes salir a la tienda, no puedes quitarte esta cosa en la boca todos los días. Ya ni te conoce la gente, ¿verdad? Ya te ve y será o no será, ¿verdad? Y tener a todos lados, tener que ir, vas al restaurante y te sientas y estás incómodo de que alguien, sobre todo, sobre todo los, ¿cómo les llaman? Los asintomáticos. Los famosos asintomáticos, esos que parece que no traen nada y lo traen el virus y te lo comparten y tú, no, pues este está bien, este no tiene nada. Regularmente la gente que tiene estos síntomas no sale, pero estas otras personas no sabemos si lo llevamos y se lo dimos a las personas. Y esto es, vivir en ese temor es algo muy peligroso. Nosotros tenemos que vivir en la esperanza, en la confianza en que Dios nos ayuda, nos protege, pero, pero vamos a cuidarnos, vamos a protegernos nosotros, vamos a hacer lo que clínicamente, lo que la, la, este, la ciencia, lo que la medicina, lo que la salud nos dice, esto es bueno que tú hagas, ¿verdad? No como hay veces vas, hay veces lugares de personas donde verdaderamente todo se relaja, todos están juntos, todo, todo se relaja y no es así. Pues entonces, bienaventurados, los que confiamos en Dios y los que tenemos esperanza que vamos a pasar esta noche oscura, este, este momento tan terrible de la, de, de esta enfermedad, de esta pandemia que ha agobiado al mundo entero, no nada más a nosotros, y le pedimos que, que nos ayude a seguir viviendo esta humildad, ¿verdad? Esta humildad de corazón, dichosos los humildes de corazón, ¿verdad? Es una virtud muy grande, pero todos, ¿verdad? Los que, hay gente que sufre mucho en la tierra, ¿verdad? Se han dado cuenta que hay gente que, que parece que nació para sufrir. Pues dice Jesús que si tú no reniegas, tú eres dichoso, ¿verdad? Dichosos, dice, los, los que buscan la justicia. Dice, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia, siempre, ser equitativos con los demás. El estado de derecho para todas las personas. Ese es un trabajo que todos nosotros tenemos que hacer en la vida propia, en la vida de los demás. Y lo último, recuerda siempre Jesús, este, que hay un lugar especial para los que se dedican a defenderlo a él, a amarlo a él, y a llevárselo a los demás. Aquí lo dice claramente. Dichosos a ustedes. A ustedes les dice a los apóstoles y a los que estaban ahí, yo creo. Señor, cuando los injurien, cuando los persigan y digan cosas falsas de ustedes, por mi causa, por mi causa, por mi causa. Alégrense y llénense de contento porque su premio será grande en los cielos. Usted pedimos, Señor, que nos des esa gracia. Esa gracia de que nos desprecien porque somos de ti. Porque nos desprecien porque amamos hasta el extremo. Porque perdonamos hasta el extremo. Porque siempre tenemos confianza en que tú vas a hacer de este mundo lo que tú quieres que se haga de este mundo. Un mundo de paz, un mundo de esperanza, pero sobre todo, un mundo lleno de tus bondades, de tu misericordia. Que todos los hombres abran su corazón a tu misericordia. Que todos nosotros nos esforzamos por ser buenos cristianos, no mediocres. No mediocres, ¿verdad? Todavía nacimos con una dignidad y morir con la misma. El sello de Cristo, el sello de salvados, el sello de ser una raza regia, amada por Dios, escogida por Dios. Alégrate y llénate de contento porque tú eres católico, apostólico y romano y el Señor se gracia en que tú aceptes toda su voluntad aún en los tiempos difíciles. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.